Quizás ahora pierdo el control y me da igual Quizás ya no pienso lo mismo que más da Si estoy fuera de lugar, si estoy lejos de tu altar Dime qué se siente al verme volar No intentes seguirme o más fuerte correré No me cuentes cuentos que ya todos me lo sé Nunca imaginaste que sin mí no habría luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora, ¿quién soy? ¿Quién fui? Nunca de ti Tal vez un gran aprendiz Sé bien qué alma hizo de mí Tal vez un gran aprendiz Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Gran aprendiz Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Gran aprendiz Por fin puedo seguir bailando en el umbral Y ver que las cosas ahora tienen lugar Y que el sol ahora se ve Y que el mar moja mis pies Dime que se siente al verme volar No intentes seguirme o más fuerte correré No me cuentes cuentos que ya todos me lo sé Nunca imaginaste que sin mí no habría luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora, ¿quién soy? ¿Quién fui? Nunca de ti Tal vez un gran aprendiz Sé bien que el mar hizo de mí Tal vez un gran aprendiz Quizás, quizás, uh-uh ¡Gran aprendiz! Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh ¡Gran aprendiz! No intentes seguirme o más fuerte correré No me cuentes cuentos que ya todos me lo sé Nunca imaginaste que sin mí no habría luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora, ¿quién soy? ¿Quién fui? Nunca de ti, tal vez un gran aprendiz Saben qué alma hizo de mí Tal vez un gran aprendiz ¡Hé, hé, hé! ¡Hú, hú, 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 hú! ¡Hú, hú, hú, hú!